Estamos de retorno, gracias siempre por su preferencia y queremos habilitar en estos momentos y voy a pedirle que me pongan en generador de caracteres la línea del WhatsApp porque es importante la participación y la interacción. 720-50222, usted se comunica con nosotros, realiza sus comentarios, las preguntas, nos envía la información y en los espacios informativos pues vamos colocando también esta información que usted nos hace llegar a través del WhatsApp. La línea habilitada y agradecerle siempre por comunicarse con nosotros. Les habíamos anticipado, hoy vamos a hablar un poco de las elecciones primarias, estas inéditas que las teníamos el pasado domingo, se han conocido algunos resultados preliminares, todavía no oficiales pero preliminares y precisamente queremos hablar de otros temas junto a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra que nos acompaña hoy en los estudios, bienvenida, presidenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer estar aquí en la Vialyala y un placer compartir contigo esta noche. Muchísimas gracias por darse esos minutos, sabemos que está como que también con más trabajo y quiero comenzar, ya la vi, pero quiero comenzar con el tema de las elecciones primarias porque, mire, ha sido un evento que se lo he ido preparando a partir de la misma ley de organizaciones políticas y bueno, tenemos y se desarrolla este domingo. ¿Qué nos deja las elecciones primarias? ¿Qué tipo de organizaciones, partidos políticos tenemos? ¿Qué características? ¿Qué nos ha mostrado el resultado? Quisiera empezar con eso, presidenta. Mira, yo creo que se revelaron muchas características de los partidos políticos de la vida republicana. La primera característica se dio a conocer no solamente cuando se inscriben las organizaciones políticas y resulta que te encontrabas con que muchos partidos políticos eran utilizados para mediar decisiones cupulares de determinados dirigentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el PDC intentó, la actual diputada Norma Piérola, presentar su candidatura, una candidatura alternativa a la candidatura de Jaime Paz, se lo impidieron. Le impidieron que exista competitividad en su binomio. Cuando demócratas, en la alianza de unidad demócratas que tenían con Samuel Doria Medina, le plantearon ir a elecciones internas competitivas entre binomios distintos, Samuel Doria Medina abandona el binomio, es como Kiko, ¿no? Cuando dice no juego y además me llevo la pelota. E intenta deshacer la alianza entre unidad nacional y demócratas. El tercer ejemplo lo viste en el MNR. Habían como tres candidatos que estaban pugnando al interno y finalmente solamente dejaron inscribir la candidatura de Virginio Lema. Había un exdirigente sindical, la candidatura de Ernesto Machicado. Y también te diste cuenta que se podían revivir partidos políticos de los que nadie se acordaba en este país. O sea, el Free, en su alianza con el MNR, lo veías en la década de los 90. Y le plantean a Carlos Mesa una candidatura única. Solvo se plega a esta candidatura única. Entonces te diste cuenta que la imagen y la práctica que se tenía de la vida partidaria obedecía a los intereses de las dirigencias. Después de eso, te diste cuenta que con las elecciones primarias estas decisiones cupulares no tenían una conexión con la militancia y no eran estructuras reales. Entonces la elección primaria en resumen general te marca un hito para mí irreversible de una conquista de derechos de los militantes de los partidos políticos. Por tanto, es un avance democrático. Te marca una nueva lógica de construcción y de dinámica para tomar decisiones dentro de los partidos políticos. Y la elección más importante, democratiza la toma de decisiones. Y de hecho, ha ido mencionando algunos aspectos, Presidenta, que tienen que ver también con una falta de igualdad en el tema, por ejemplo, de género, en el tema de generacional, la participación de los jóvenes, la parte incluso de la representación de los pueblos indígenas. En fin, estos aspectos que hacen a la militancia de una organización política, efectivamente. Bueno, la ley de organizaciones políticas plantea que dentro de sus estatutos, su declaración de principio, los partidos políticos deben adherirse a ciertos principios que hoy rigen un Estado plurinacional. La lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, la construcción de condiciones de paridad y equidad de género, etc. Claro, cuando había pues todo un debate, una movilización ciudadana, nuevos principios de la oposición, que mostraban al movimiento del socialismo como un proyecto viejo, que era la unidad demócrata, en la asamblea nos decía, es el tiempo de la mujer. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las candidatas mujeres ahora? La única que tiene una candidata mujer es, si no me equivoco, Pambol. ¿Dónde más están las mujeres? Tercer sistema que puso una candidata vicepresidenta de Chukisaca. ¿Qué hicieron con el discurso de el tiempo de la equidad de género, el tiempo de la mujer? Se les cayó. Segundo, decían, es el tiempo de los jóvenes de la renovación política y la renovación política viene de la mano de candidaturas que están desde la década de los 80, generosamente de principios de siglo. Si tomamos en cuenta la candidatura de Carlos Mesa, entonces, claro, todos esos discursos nunca abordaron mucho el tema de lo indígena porque en realidad ellos saben cuál es su composición social. Entonces, tanto la composición indígena como la composición de clase, trabajador, etcétera, fue un elemento que desbordaron un poco favoreciendo el discurso de ciudadanía. Pero queda claro que cuando hablaron de participación de la mujer, cuando hablaron de mayor participación de los jóvenes o de incorporación de sectores incluidos, era una demagogia para acumular simpatías electorales. Bueno, entendemos porque Bolivia está como que entre los países que se suman a los países que desarrollan elecciones primarias en el mundo. Por ejemplo, en Europa, casi la mayoría de los partidos de los países que realizan estas organizaciones. Y entendemos por elecciones primarias, precisamente, esta capacidad de la militancia organizada en los partidos políticos, organizaciones políticas. Pero, ¿qué tenemos con nuestros partidos a cabo de las organizaciones que han registrado? ¿Es un préstamo de presto determinado...? ¿Sigla? Sí, de sigla, para que ahora la estructura es... Entonces, ¿estamos hablando de militantes realmente? ¿O de qué estamos hablando? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo estamos viendo? Porque muchos partidos han vuelto en ese sentido, préstamo de sigla. En realidad, la gran mayoría, ¿no? O sea, ¿de dónde nosotros sabíamos que, por ejemplo, la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas respondía orgánicamente a UCS? UCS siempre se asoció a la imagen de la familia Fernández. Max Fernández, Yori Fernández, Roberto Fernández... Bueno, Roberto Fernández ahora es... Es militante y además responsable de ACIPA y creo que hace falta guardar las diferencias correspondientes y justas, además. Del MNR, ¿cuántos candidatos pasaron en la década de los 80, en los 90, por el MNR? De el Free, ¿quién sabía de la existencia del Free hasta estas elecciones? O de, bueno, demócratas, después del movimiento del socialismo yo creo que es honesto admitirlo, el único partido con una estructura más o menos nacional consolidada es demócratas. Unidad Nacional no tiene alcance en todos los departamentos. Entonces, esto que decía el vice un poco, con los taxipartidos, se resume en siglas políticas que se habilitaban a disposición de los intereses de un candidato. Entonces, esta ley de organizaciones políticas, estas elecciones primarias, dará, será el pie para institucionalizar la toma de decisiones democráticas dentro de los partidos para formar una democracia de partidos mucho más sólida, más vigente y con una militancia que participe de forma activa, que no permite que estas decisiones se deleguen a una cúpula. Creo que esta es la elección más importante. También para nosotros, porque el MAS es muy particular en su organización partidaria y el movimiento del socialismo, son las grandes confederaciones del país nucleadas alrededor de un proyecto político con el instrumento electoral que es el movimiento del socialismo. A partir de esto, yo creo que se marca un hito de construcción institucionalizada de los partidos políticos que responden a una nueva lógica de la democracia participativa, intercultural, directa también. Hablaban de ajustes al interior y quería llegar a eso, del movimiento del socialismo, siendo autocríticos. ¿También les permite ir viendo la parte de ajustes a la redundancia o autocrítica, sectores donde tengan que trabajar ustedes como partido junto a la militancia? Pero por supuesto. O sea, de hecho nosotros tenemos un conflicto y es que, a ver, en el informe el presidente Evo Morales decía actualmente, cuando Bolivia era un país del 60% de la población boliviana en la pobreza y logramos reducir todos esos índices de la pobreza, existen personas que transitan hacia la clase media. Hoy en la clase media boliviana son más de 7 millones de habitantes. Pero tu proyecto político continúa, y yo creo que es correcto además, pero tiene que tomar elementos innovadores. Continúa respondiendo, por ejemplo, fundamentalmente, y es, honestamente lo decimos, a los sectores más vulnerables de la sociedad. O sea, a una mujer que tiene 5 hijos y que probablemente todavía necesita ayuda del Estado para tener vivienda propia, probablemente necesita ayuda del Estado para sus meses de embarazo, por ahí necesita todavía ayuda del Estado para conseguir condiciones de trabajo en equidad de condiciones, para la redundancia también con los varones. O sea, todavía hay sectores de la sociedad que requieren un mayor esfuerzo del Estado y nosotros nos continuamos enfocando en ellos. Pero nosotros en 13 años construimos una clase media que tiene otras necesidades, que ya habiendo solucionado las comidas diarias, que ya habiendo solucionado, por ejemplo, temas de vivienda, empieza a mirarte la salud, empieza a mirarte la justicia, empieza a mirarte los servicios que presta los gobiernos más próximos, empieza a mirarte el transporte, empieza a mirarte la alcantarillada, empieza a mirarte otras necesidades y el movimiento al socialismo debe comprender cuáles son las necesidades de esa clase media que es producto de tres años de gobierno. ¿Qué le refleja los resultados de participación del movimiento al socialismo? Estábamos hablando cerca del 43%, si más no me equivoco. Estamos por alcanzar el 45%. Ah, bueno. Ya está, hasta el mediodía estaban por los 43%. Cerca de 400 mil militantes. ¿Y cómo está la oposición frente a ello, a esa participación? O sea, se logró vencer el boicot, ¿no? El boicot iniciaba primero diciéndote no es técnicamente viable que se realicen las elecciones primarias. Y ahí están, se realizaron. Y no fue inviable. Y hubo un tribunal supremo electoral que tuvo la responsabilidad suficiente para sacar adelante un proceso electoral de estas características. Con todo lo que implica, por supuesto, que hay elementos a mejorar. O sea, el presidente Evo Morales, por ejemplo, decía y hacía críticas. Hemos tenido militantes, compañeros de amplia trayectoria dentro del instrumento político que no pudieron ir a votar ese día o que te parecían registrados en otros partidos. Esas cosas yo creo que hay que ajustarlas. Y es honesto reconocerlo. Y es honesto hacer la representación correspondiente. Lo vamos a realizar como movimiento al socialismo. Pero nos deja, primero, cuando revisamos los datos comparativos en Uruguay, por ejemplo, que es un sistema casi idéntico con elecciones primarias que están cerradas a la militancia de un partido político y con una votación que tampoco es obligatoria, el idéntico caso que en Bolivia, tenés en cuenta resultados que en junio del 2014 tuvieron una participación electoral del Frente Amplio del 34%. El Frente Amplio participó al 34% de su militancia y hoy día tienen la presidencia de Uruguay con el actual presidente Tabaré Vázquez. Nosotros llevamos 10 puntos de diferencia. Bueno, el último reporta el 99%, 99.1%. El movimiento al socialismo habría alcanzado una participación del 44.75%. Estamos con 10 puntos encima de una situación en un país donde el actual presidente tuvo una participación interna del 34%. Comparado con partidos políticos que afrontaron una campaña de boicot para que sus militantes no participen y pese a la insistencia de los propios dirigentes de los partidos políticos. Por ejemplo, en Demócratas participaron más de 18.000 personas. En Comunidad Ciudadana, bueno, 4.000, casi 5.000 y así sucesivamente. Entonces, yo creo que estos elementos deben ser considerados al momento de hablar de legitimidad para encarar un proceso electoral. Cerca del 45% de participación. Y para nosotros es razonable. Y a eso quiero ir porque tenemos una evaluación y esto es lo que se va mostrando, están vacíos los recintos, no hay participación. Al final, el modelo socialista no mostró la musculatura que decía porque también era otro de los comentarios. Y ahí yo quiero sumar este ínfono, por ejemplo, de la OEA, este punto que decía sobre los únicos binomios y la poca afluencia. Yo insisto con lo que te he mencionado, o sea, los responsables de tener binomios únicos o no son y somos los partidos políticos. En el caso del movimiento socialismo, nuestra última decisión asumida en un congreso fue el 2016, donde hablamos de las cuatro vías para buscar la habilitación de lo que nosotros proponemos al país como nuestro binomio. Y en el caso de los otros partidos que se esforzaron por no tener competencia, con escándalos en el Tribunal Supremo Electoral, con rupturas de alianzas, con esquemas que empiezan a hacer aguas como la alianza Free Solvó, como las decisiones cupulares que se asumieron en el MNR. Sin duda alguna, yo creo que debería tomarse previsiones probablemente en los siguientes procesos electorales. No creo que vuelva a acontecer la misma situación con toda honestidad. Porque al existir un derecho conquistado por parte de los militantes, ese derecho progresivamente va a empezar a ejercerse. Y tengo la confianza de que pueda mejorarse. Hay elementos de ajustar, por supuesto. ¿Se van a ajustar estos elementos? Porque ya les escuché decir, iban a presentar algo así. Yo creo que es necesario. Lo habló nuestro presidente de la Cámara de Deputados, Víctor Borda. Pero un paso a la vez. Cuando sea necesario discutir la ley de organizaciones políticas, se establecerán todos estos balances correspondientes. Hoy nosotros creemos que ha sido un resultado bastante importante. Más de 400 mil votantes, votantes, 443 mil votantes, casi 444 mil del Movimiento del Socialismo, sumado a los otros votantes de los otros partidos. Y es un ejercicio importante, desde mi punto de vista, que te permite consolidar ciertos pasos, que es la democratización de la toma de decisiones entre los partidos, que como una primera experiencia te da elementos a mejorar y estamos abiertos a realizarlos. Pero creo que... Paso a paso, paso a paso van transcurriendo las cosas. Claro, es un año electoral y me imagino que estarían enfocados también en aquello, octubre, ya con elecciones generales. Quiero tomar un dato que usted señalaba y decía, sí, vamos a hacer una representación ante estas observaciones que ustedes como Movimiento del Socialismo tenían sobre los militantes, por ejemplo, que no pudieron votar. ¿Es una representación como partido? ¿Lo han pensado? ¿Se hace al TC? O sea, de hecho, el presidente Evo Morales manifestó que valdría la pena que se revisen estos elementos dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y nosotros tenemos toda la potestad como partido político de hacer una representación para saber por qué por qué acontecieron estas cosas. O sea, puede ser también que en las depuraciones hubiéramos tenido conflictos. O sea, pasaban... A ver, un compañero, por ejemplo, que probablemente no era muy legible su cédula de identidad o tuvieron observaciones sobre su huella dactilar o tuvieron observaciones sobre una letra de su nombre. No sé. Tenemos que saber qué fue lo que pasó con nuestros compañeros porque tenemos militantes que están molestos. O sea, nosotros tenemos compañeros que en fila se enojaban por haber asistido al recinto electoral y no estar en lista. Y una aclaración también para aquellos compañeros. Esto no quiere decir que van a estar impedidos de votar en las elecciones de octubre del 2019 de este año. Una cosa es el registro de militantes, otra cosa es el padrón electoral. El segundo elemento creo que es importante también aclarar a la ciudadanía que al existir esta diferenciación entre registro de militantes y padrón electoral, el padrón electoral tiene el 98,7 o 9% de confiabilidad certificado por la misma organización de Estados Americanos. Entonces estamos con un padrón con todas las condiciones para enfrentar un proceso electoral impecable. Quiero cambiar de tema, aprovechar lo que se viene mañana. Tema del defensor del pueblo, la renuncia, se tiene que elegir interinamente. ¿Cuál es el procedimiento, Presidenta? Bueno, el cese de funciones de acuerdo a la ley del defensor del pueblo en el artículo 12 entre una de las siete causales, si no me equivoco, establece la renuncia. Esta renuncia fue presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el jueves pasado, si no me equivoco, y opera el mecanismo de que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe nombrar de forma temporal, obviamente, un interino, un defensor interino que debe provenir de los defensores adjuntos que son nombrados por el defensor del pueblo. Son tres, de esos tres se ha remitido un informe de la comisión y será tratado el día de mañana, a las cuatro de la tarde, donde se definirá quién de forma interina asume la defensoría del pueblo, entre tanto, se realiza una nueva convocatoria. aún no tenemos fecha definida para lanzar la convocatoria puesto que estamos planteando algunos ajustes al reglamento, siempre es importante ajustarlos de acuerdo a los avances progresivos que vamos encontrando en procesos comparativos de selección y esperamos nosotros un paso a la vez, nombrar un defensor interino y posteriormente trabajar en un nuevo reglamento y en una nueva convocatoria. Dos adjuntas creo que son habilitadas por el reporte que teníamos, ¿no? Efectivamente, en uno de los casos existió y está todavía sometido a consideración de la asamblea. Primer elemento que uno de los defensores adjuntos solicitó a la asamblea el desistimiento de su postulación para que sea incorporado dentro de las tres alternativas y además el otro elemento es que solicitamos información a las instituciones y él reportó militancia dentro de un partido político. Entonces, consideramos que para mantener el principio de imparcialidad dentro de la defensoría del pueblo, defenderlo además, debería ser dejado a un lado en la consideración y se proceda con los otros dos currículums que están para su consideración. Esto lleva a otro proceso después de manejar este tema de la designación interina y a una convocatoria y todo el proceso que hemos visto. Sí, sí, O sea, se empieza como que a de cero en la convocatoria para elegir. Exactamente. Mañana solamente nombramos al interino. Después, en la sesión de asamblea, abordaremos un nuevo reglamento, una nueva convocatoria, etcétera, pero siempre esto, ¿no? Un paso a la vez porque cuando nos adelantamos a veces se desordenan un poco las cosas y creemos que es importante trabajar una nueva convocatoria con absoluta responsabilidad. Presidenta, quiero agradecerle por habernos acompañado estos minutos. siempre bienvenida. Muchísimas gracias, un abrazo cordial. Vamos nosotros a una pausa que tendremos al retornar de la misma. Tenemos invitadas Cristo y la ciudad del alto, lo habíamos señalado. Las Cholitas Escaladoras nos acompañan.